¿Qué significa pasar eso? Si me vas a ir un sol Esa cosa que me pasó Algo entre vos Pero aquí No habita esa verdad No importa cuánto Pares del principio No se rompe este remedio Una enviada Desde cuando me encontré Algo dice Para atravesarme entero Cuando ves Porque en mi mundo Más derecho y al revés Con un solo sentir Y que te acercas Como haces Para atravesarme entero Si no vas Es el poder de todo Lo que soy capaz Con un solo sentir Y que te acercas Como haces Para que se nos sienta Para cuentas ¡Oh! 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 Todo alrededor Se me espumó De lo que fue así No sabes sorprender No sabes revelar Un poco más Pero son poco más Sé que aquí Tus días pasará Sin importar Que va Desde el principio Sin volver a estar En mi vida Desde cuando me encontré Como haces Como haces Cuando atravesarme entero Cada vez No te doy el mundo Más derecho y al revés Con un solo sentir Y que te acercas Como haces Cuando atravesarme entero Si no vas Es el poder de todo Lo que soy capaz Con un solo sentir Y que te acercas Como haces Para que se nos quede La cuenta Para que empiece Todo de vuelta Para que no te lo ¿Cómo haces? Para atravesarme entero Cada vez Porque mi mundo Al derecho Y al revés ¿Cómo haces? Para atravesarme entero Si no vas Es el poder de todo Lo que soy capaz Con un solo sentir Y que te acercas Como haces Como haces Como haces Como haces Para atravesarme entero Si no vas Es el poder de todo Lo que soy capaz Con un solo sentir Y que te acercas Como haces Para que se nos quede La cuenta Como haces Para que se nos quede La cuenta La cuenta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias